Un trotamundo es como yo, que camina sin cesar Es muy probable que conozca la misma chica que soñó Si rodando el mundo puedo hallar, una que piense como yo La seguiré a donde quiera, sin importarme nada más Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré La encontraré, la encontraré, la encontraré Un vagabundo como yo, que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida, es el amor de nada más Y día tras día la espero yo Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré Un vagabundo como yo, que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida, es el amor de nada más 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 Lo que le gusta de la vida, es el amor de nada más Lo que le gusta de la vida, es el amor de nada más Es el amor de nada más